y muy buenas a todos yo soy mao y estamos en un nuevo capítulo de necocraft y si me no sale una voz un poco un poco triste un poco un poco de ancianos no mentira es porque bueno tengo la garganta destrozada básicamente de esas infecciones de garganta que te agarran en el momento y en fin en fin he estado yendo de casa de hecho me mataron por eso tengo 20 niveles y luego ahorita vamos a contar más sobre eso y he encontrado bueno he encontrado sabes he matado unos ojos raros que te sueltan perlas de ender a ver dónde están no es que la he perdido eh ah no mentira luego lo asustó pues nada me he encontrado tres perlas de ender y pues nada de hecho casi me mata un meteorito ahorita vamos a verlo que que madre mía mala suerte que no estaba grabando en ese momento si no lo grababa como había caído pero bueno casi me mata pero bueno a ver lo que vamos a hacer esta vez es ya la mesa de encantamientos normal vamos a ir al nether y a ser posible vamos a mirar hacer lo que te digo vamos a utilizar los lucky blocks y vamos a abrir la caja esta también dónde está la caja yo tengo una caja de hierro ah aquí está la iron box pues nada vamos a irnos a llevar a lejos de aquí eh donde sea pero lejos de aquí oh mierda es de noche no pues nada a regresarse a la cama y a dormir pues nada eh si no vamos a irnos a la nether ya porque necesito blaze rod para para bueno hacer la la vez de encantamientos buenos y la 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 kawaii ehh bueno esto estaba antes yo creo que no eh creo que no es mi imaginación o no se escuchó el jaja creo que es mi imaginación no mentira de hecho no creo que no se escuchó así que vamos a ir por aquí vamos a alejarnos un poquito más a ver si no nos toca mala suerte y nos morimos ya lo que digo no de hecho debí haber dejado las endureceres como como muera ahora y las pierda error error me parto la cabeza holy shit no este seguro me parte me parte de un golpe no creo que sí fijo que sí fijo que sí aléjate de mí aléjate de mí no claro que me da es el tonos pero cuánta mierda tiene esa espada que tiene inteligencia avanzada además la espada de inteligencia como va la cosa madre mía me va a matar con el tonos que me mata madre mía este no puede desaparecer o si tengo miedo que me dé o sea es que es que es darme con la espada y me mata o sea fijo la espada tiene torns torns la espada tiene torns cállate ahí guapete que suerte que era mucho donde mierda va a donde mierda va es que tiene incluso no ok es que es más es es que me dé y me mata y me mata que me mata manita sea no ha traído nada verdad y es que me da un montón de miedo me da un montón de miedo porque como me mate siempre puedo volver aquí pero madre mía zombi kawaii zombi kawaii zombi kawaii merte no me la espada pero que hijo de no importa no no me la dio y fijo que está programado para que no te la de pero bueno es una espada bastante p ok ahí estuvo a punto de morir y espero que esto sea buena suerte y que no me muera quítate oveja quítate quieres morir o que tú lo has visto verdad tú lo has visto no estoy loco verdad no me la espada no me pues nada no me han dado una mierda los lucky blocks espérate que falta esto lo he dicho no me han dado una mierda así que pues nada nos vamos a regresar a casa ya madre mía vaya pérdida de tiempo pero nada al menos nos vamos a ir al nether oye algo salvo vamos a ver por aquí por donde se entra por donde se entra necesito poner una marca o sea imagínate tú que penoso una marca para entrar ahora 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 ok o sea casi ya está bueno próximamente me traeré a los animales con estos con estos teleports me los traeré para hacer una granja y bueno esta sala la he hecho bueno de hecho no he recogido nada aquí esta sala la he hecho para la mesa de encantamientos para poner aquí baules con libros o cosas por el estilo y ahí además hay encantamientos que de hecho tengo que iluminar esto así para evitar que me venga un creeper en medio de la noche y me violen sencillo sencillo a ver vamos a dejar estos que son los mejores rubies mejoras rubies entre comillas vamos a dejar esto 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 y esto y vamos a agarrar el eso también eso también el obsidiano y creo que el portal lo va a montar aquí de momento si ya que tenga este acuerdo pues de momento lo vamos a montar aquí así que alguien me dé un aplauso que alguien me dé un puto aplauso es que soy subnormal el pico de llamar a ver esto me pone los nervios aquí está es que es que era para romperme la cabeza nada vamos a ver esto sí esto sí esto sí esto es nada el pico de diamante lo dejo sí o sí ya tengo estos para qué me voy a llevar un pico de diamante para qué me voy a llevar y mi armadura la voy a cambiar ya esto sí esto sí esto sí y ya está espero que no me maten el nether vamos a dejar las enderpearls pues ya la dejamos un mechero necesitamos un mechero un mechero fin esto sí y pues nada oh el cubo de agua no, 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 a ver porque es un poco un poco tonto lo que sí es esto es comida madre mía me voy a morir de comida nada es más vamos a ver si tengo huesos huesos no me digas que no tengo o sea no me digas que no tengo es en serio si tengo huesos vaya triste vida pues nada vamos a adentrarnos al nether y tata lord se ve se ve muy chulo con este pack de texturas espada espadini creo que tengo suficiente de momento no me falta nada comida comida es lo que me faltaría pero bueno pues nada vamos a ir allá hey bueno después de 5000 horas cargando lol no, de verdad se quedó cargando mucho tiempo pues nada vamos a conectar cuarzo que ya que lo tenemos aquí ¿por qué no? que ya ni me acordaba lol ay un arco eso es lo que me faltaba un arco ya sea yo que algo me faltaba y dije a ver voy al nether que mierda me falta un arco yo creo que debí haber encantado mi armadura no, no, no si, si, si sabes lo que te digo vamos a volver vamos a volver y me voy a preparar realmente bien me voy a preparar realmente cheto pues nada vamos a ir por los encantamientos a ver donde está aquí bien pues nada vamos a sacar nuestra armadura vamos a hacer así o sea a nivel 2 no mmm que mierda ¿es en serio? claro como en el nether lo que más hay es es esqueletos ¿qué me dan? protección contra proyectiles muy bien pues nada lo único que nos faltaría es un arco que también carezco de flechas por cierto muy bien madre mía necesitaría hacerme una granja de esqueletos claro encontrar uno una dungeon de esqueletos tres flechas claro ¿por qué no? nada siempre nos va a dar power así que lo que sea pues nada vamos a ir a nether de nuevo pues nada ya al menos si me encuentro un ghast tengo algo con que medianamente defenderme pues nada a ver vamos a conectarlo aquí no sé si el nether sea más interesante con este pack de mods fijo que no bueno aparte los enemigos del grimoire of gaia grimoire of gaia pero pero no lo sé no lo sé que por cierto me debería encontrar quisp unas bolitas blancas que van volando por ahí no me encontraron nada de eso es muy extraño pero pero we pero we vamos a ver con un poco de suerte que no sé con qué mierda es eso a ver con qué mierda de tecla tengo el zoom 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 con las ¿es en serio? con la C con la C ¿tú de qué vas? pedazo de negro ¿qué es eso? a ver oh holy shit no pero es un pig nada pasa o sea no me voy a arriesgar a morir por un oso panda al ataque al ataque al ataque oh no que no es un pero es un magma es un magma holy shit estos me hacen caca vamos a ponerlos ya vamos a ponernos ya no este no ¿dónde está? gente con tentáculos en fin ok ¿qué demonios es esto? o sea pero qué o sea pero qué demonios es esto ¿una cabina de teléfono? ¿en serio? bueno no ahí dice polis ni puta idea pero bueno ¿qué caso ponemos el sombrero este? ¿dónde está? lord me he taladrado en la cabeza ¿dónde está? no importa pues nada después lo buscaremos vamos a ver a ver si nos encontramos con un enemigo de Grimor Grimor o Gaia que siempre se me dificulta ok por aquí no hay nada no no hay nada nada de nada bien perfecto vamos a subir por ahí a ver no 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 vamos a subir a ninguna parte de hecho primero tenemos que asegurar primeramente tenemos que asegurar nuestro portal bien vamos a poner una marca aquí waypoint aquí está portal nega al mundo loli ahí está y un color distintivo por favor con ese basta con ese basta donde oh shit oh shit ¿qué es eso? ¿qué es eso? alíjate de mí dios me asustó un montón what the fuck ¿qué es eso? que tengo una espada de meteorito ¿eh? que te la what? what? le siento le siento le siento le siento le siento que tengo una espada de meteorito malito 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 que no da click oh shit ¿qué es eso? ahhh ok 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 hablando de bolas que 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 ay dios mío que me va a matar ¿eh? que me mata what the fuck lol oh que sensualidad oh shit que mierda eso oh los murciélagos explosivos ok ok ya ya hay que ponernos aires porque ya están empezando a aparecer enemigos mortales o sea ese ese murciélago que han visto me pudo haber matado fácilmente bien no me he transformado en él por raras razones creo que ya tenía ni idea del murciélago o sea que es lo mismo oh shit se me ha asustado bastante gorra del nyan cat gorra del oh pero que lindo pero que lindo papá a ver eh mi prioridad es encontrar una fortaleza pero creo que pero que mierda es eso oh shit la maldad y la bondad se pelean es el fin del mundo o que ya ok no me creo capaz de encontrar una aquí no me ataque por favor espero que no me ataque o sea cuando me ataque le doy mandanga le doy mandanga y viene en cien mil a mí y me da mandanga a mí ok no me creo capaz de poder encontrar madre mía esto me da miedo no a lo siguiente uy shit uy shit a ver es que es más sencillo irse por allá es que maul tú eres retrasado pregunta tú eres retrasado igualmente implica un riesgo pero al menos el riesgo no es tanto bueno el riesgo acaba de aumentar ya está dios mío como una de esas bolas de los huevos me dé y me cae y me mate en la lava me enfado ¿qué es eso? what the fuck ok está ahí abajo la bola ¿qué es eso? ¿qué es eso? what es como una piedra azul ¿no? vamos a pasar de eso de momento ok 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 también decir que no no veo casi nada oh el ghast el ghast el ghast oh qué bonito eh ¿qué es esto? ardito ¿qué? cremos no lo puedo pecar miércoles ok el ghast está dando vueltas por la glowstone ok muy lógico todo lol pensé que era una pokeball lol una pokeball una pokebola lol oh shit oh shit ok 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 oh holy shit holy shit que exit ha sido ¿es en serio? madre mía oh 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 ok aunque me acabe el pico tengo otro repuesto y somos tipos duros somos tipos durísimos somos tipos tipos machos sensuales primos del calvo de brazos ok no ya oh holy shit holy shit corre, 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 corre madre mía con el ghast de los huevos no, 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 no ok que el ghast se nos enoja, eh no, 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 no miércoles corre, corre, corre no, no, no wonder o sea, es un ghast con dorro disculpadme 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 pues nada, mal menos vamos avanzando más en el nether en el nether A ver si podemos encontrar algo... Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit! Ah, holy shit! Que viene otra más fuerte! Ah, coño, déjame en paz! Holy shit, holy shit! Madre mía, pero déjame en paz! Tiene una cabeza gigante de creeper, ¿Pero qué mierda es eso? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Wua! 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 ¡Qué mierda! ¿Por qué soy tan ganador? Holy shit! Oh, oh, puedo volar! Oh, oh! ¿Qué demonios? El gorro, ok. Vamos a quitarnos el gorro. Slimming hat. ¿Un slime? ¿Sabes a lo que me refiero, no? Ok, eeeh... Oh, fatality, lol. Madre mía... Hola, soy una cabina que... Eso me recordó al cosplay de Miyako. Pero bueno, mi casa, tu casa... Ya sabes lo que te digo, ¿no? ¿Soy inmune al fuego? No, 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 no soy inmune, no soy inmune, ok. Eeeh... Eeeh... Ya. ¿Dónde está la cosa esa? ¡Dios mío! Esa cosa me dio un montón de miedo. ¿Se des-spawnió? ¿Se des-spawnió? ¿Se des-spawnió? No, sigue ahí. ¡Oh, leesito, leesito! ¡Que tiene un chino de vida! ¡Que tiene un montón de vida! ¡Dios! ¡Tiene 80 de vida! Ok, lo que vamos a hacer... Ok, la estratégica 20-90. Es hacernos un bunker. Tranquilamente. No es tan grande, madre mía. Así. Ok. Perfecto. Quita. Y ya está. Esa es la técnica 20-60-59, cabo 87. Que era por mí, claro está. Ok, vamos a ver si podemos atraerla. ¡Sígueme! ¡Follow me! Bitch. Ok, ya está. ¿Por qué no me sigue? What? Ok, tiene un alcance de seguimiento muy corto. Ok. Ahora sí que me sigue. Ok, ahora sí que me sigue. ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué rápida es! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? Ahorita no, joven. Ahorita no, joven. Ahorita no, joven. Ahorita no hay servicio. ¿Usted de qué va? A ver... ¿Es en serio? O sea, es en serio... Ok. ¿Qué? ¿Qué me dio? ¿Oro? ¿Hierro? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? R... No. O sea, Fierily. Fier... ¿O sea, nada más se usa para... ¿Nada más se usa para combustible? ¿Really? LOL. ¿Sabes a lo que me refiero, no? ¿No? OK, ya. Ya, madre mía. ¿Estas pokeballs? ¿Cómo me...? ¿Qué demonios? ¡Mini pokeballs! En fin. Pues nada, vamos a... Creo que lo vamos a dejar aquí ya. Sí, 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 sí. Lo vamos a dejar aquí ya. No hemos conseguido lo que hemos buscado, pero... ¡Holy shit! Un más, más que... Coño, que eso no hacen caca. Que eso no hacen caca. Son de los grandes. Coño, pensé que... Pensé que el... Pensé que el pigmen venía por mí. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok. Ok, que las texturas se buggearon. Que solamente... Solamente sigue el fuego y ya está. Ok. ¿Qué demonios? ¡Son los pigmen fantasma! What? Ok. Ok, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. No me dieron nada. Oh, sí que me dieron. We... Eh... No, soy súper pequeñito. What the fuck. What the fuck. Soy súper pequeñito. Pues nada, espero que les haya gustado. De ser así, pues ya saben. Darle a like. Compartir con sus amigos. Comentar. Obviamente que les ha parecido. Y... Pues eso. Suscribirse. Así como nada, yo soy Mau. Y hasta la siguiente. Pai. ties. Coi. We... No te. No, no, no. No, no, no. No, no.